Ya. ¿Cómo te llamas? Marta. ¿A qué te dedicas? Soy arquitecta. ¿Y dónde vives? En Tetuán. Bueno, entre Tetuán y Cuzco. Vale. ¿Qué protegerías de tu barrio? Protegería sobre todo la vegetación y las zonas verdes. ¿Qué eliminarías? No está justamente al lado de mi casa, pero está muy cerca, y eliminaría el Santiago Bernabejo. ¿Y qué introducirías? ¿Nuevo o cambiarías de lo que ya está? Pues introduciría un poco más de comercio local y quitaría... Bueno, no lo quitaría, pero introduciría más comercio local y no tan las grandes superficies o grandes comercios como Carrefour o Alcampo o este tipo de tiendas. Vale, muchas gracias.